La familia propietaria de suelo a la que Telde debe más dinero, los hermanos del río Bravo de Laguna han presentado alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en las que se oponen a la última propuesta de plan de pagos presentada por el Ayuntamiento para afrontar las deudas por expropiaciones. Los hermanos del río Bravo de Laguna, a los que el Ayuntamiento de Telde debe, según sus cálculos, 24,44 millones de euros, sumados todos los intereses expropiatorios y procesales, suplican a la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección II que condene al consistorio a acogerse al procedimiento de ejecución de sentencias firmes previsto en la Ley Orgánica de 12 de junio para que se hagan efectivas las sumas adecuadas con cargo al Fondo de Ordenación o Fondo de Impulso Económico. Explican en sus alegaciones presentadas el 17 de mayo pasado que esta es una vía habilitada por el Estado para que los ayuntamientos paguen de una sola vez deudas como esta y eviten así el pago de intereses. En esas alegaciones se oponen al plan de pagos porque Telde pretende que se acepte sin garantía de pago alguna, porque propone un abono fraccionado a siete años pero postergando el mayor esfuerzo para 2021, porque nada dice de los remanentes de presupuestos anteriores de los que quieren que un 90% se destinen a estas deudas, porque baja la cuantía anual para el plan de 6 a 4 millones y porque no habla de los intereses de demora que llegan a superar al importe inicial. El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, ha afirmado que los límites de la Reserva Especial de las Tunas de Más Palomas están fijados de manera clara desde hace tiempo y publicados en el Boletín Oficial de Canarias y ya se conocía que la parcela del Hotel Río Oasis Más Palomas quedaba fuera. Brito señaló que el Cabildo de Gran Canaria nunca ha tenido dudas al respecto sobre unos límites que están publicados en el referido Boletín que mediante la sentencia justifica la suspensión de la licencia que otorgó el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El consejero realizó estas declaraciones tras la Junta Rectora de la Reserva Natural Especial de las Tunas de Más Palomas, de la que es además presidente, y donde se abordó en el orden del día la delimitación de la Reserva. La sentencia de juzgado número 3 de las Palmas anuló la licencia por una impugnación del Grupo Lópezán y en la actualidad se encuentra recurrida en la Sala de lo Contencioso Administrativo. A pesar de que se puso en duda los límites de la Reserva, los técnicos municipales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se han mostrado confiados en la delimitación que está recogida en la Ley de Espacios Naturales de Canarias. Sin embargo, el juzgado manifestó su estudio sobre la línea de la Reserva y se basa en la teoría de un topógrafo que argumentó que las coordenadas utilizadas en su momento no están actualizadas porque se usó un sistema militar. El portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha considerado que se desinfla sin invertir un solo euro la revolución económica que producirían los 160 millones del extinto ICTE en las islas, según su presidente Fernando Clavijo. En un comunicado, el portavoz de Nueva Canarias denuncia que transcurridos siete meses del acuerdo con el gobierno del Partido Popular, el balance es la división institucional, los resultados prácticos son nulos y las garantías para su consolidación legal menores. Rodríguez se muestra convencido de que este año no se invertirá un solo euro de los fondos del ICTE en proyectos nuevos de los cabildos insulares y de los ayuntamientos porque el jefe del Ejecutivo carece del aval jurídico de la Administración Estatal para disponer de los 160 millones de euros. En opinión de Nueva Canarias, sin ese requisito y ante la imposibilidad de incrementar el techo de gasto fijado por la Ley Estatal de Estabilidad Financiera sin el acuerdo del Ministerio de Hacienda, a Clavijo se le desinfla el proyecto que iba a revolucionar la economía de Canarias. El gran logro del jefe del Ejecutivo en su primer año de mandato, el que utilizó electoralmente a las puertas de los anteriores comisos generales, se queda en papel mojado, según el portavoz parlamentario de Nueva Canarias. Los dos campos de dunas más emblemáticos de Canarias, como son más palomas en el sur de Gran Canaria y corre lejos en el norte de Fuerteventura, han perdido el 24 y el 12,9% de su extensión desde los años 60 respectivamente, cuando se inició el desarrollo turístico de ambas zonas. El Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas presenta en la última entrega de la revista de estudio de las Islas cuál ha sido el impacto del turismo en los principales campos de dunas de Canarias. Comparando fotos aéreas y de satélite de los años 60 y de la actualidad, así como datos recopilados en varios estudios, el Instituto constata que las dunas de más palomas, que legalmente están catalogadas como reserva natural, han perdido la cuarta parte de su superficie desde 1961 al pasar de 474,9 a 350,9 hectáreas. Este famoso espacio natural, por el que hoy pasan cada día miles de turistas de toda Europa, ha visto en las últimas cinco décadas como la parte de su superficie que está ocupada por edificaciones ha crecido de las 6,3 hectáreas que ya estaban construidas en 1961 a las 121,3 hectáreas con las que comenzó el siglo XXI. Los autores del estudio llaman la atención sobre otro hecho. La acción del hombre no solo ha cubierto de cemento y campos de golf buena parte de esos emblemáticos espacios, sino que ha cambiado las dinámicas naturales de esos espacios, de manera que las dunas que sobreviven están perdiendo su movilidad y están siendo estabilizadas por el crecimiento de vegetación sobre ellas. Las palmas se ha convertido en un destino idóneo para los foodies, así se denomina desde los años 80 a aquellos aficionados a la comida, siempre a la casa de los mejores lugares para disfrutar de su pasión. Y el mercado del puerto ha sido señalado por la publicación especializada Spain Food Cepas como uno de los 10 mejores mercados de toda España para los foodies. Muchos turistas y viajeros incorporan esta afición y demandan en sus aventuras aquellos enclaves en los que descubrir nuevos platos, ampliar sus conocimientos sobre la cocina internacional o conocer los sabores típicos locales. La capital Gran Canaria ha entrado en este selecto segmento de viajeros, ya que su amplia carta de restaurantes que ofrecen comida de prácticamente los cinco continentes, la evolución de la cocina local y los imprescindibles platos típicos canarios constituyen una oferta que se puede degustar de punta a punta de la ciudad. El mercado del puerto destaca en efecto por la variada oferta gastronómica de sus establecimientos de restauración, siempre frecuentado por un numeroso público, que lo han convertido en uno de los enclaves más animados de la ciudad y en uno imprescindible para los aficionados al food and drink. Spain Food Cepas destaca al mercado del puerto como un lugar especialmente valioso para descubrir las delicias de la cocina local y sus productos, desde los plátanos con gofio hasta la uva de Lanzarote, que da para completar una rica oferta de vinos. Tras su paso por Latinoamérica y su actuación en mayo en Valladolid y el 3 de junio en Palma de Mallorca, Abraham Mateo lleva su gira Azzurri di Tur, a otras 10 ciudades españolas, una cita que se iniciará el 24 de junio en Sevilla y culminará el 15 de octubre en el Gran Canaria Arena. La gira en la que el cantante presentará su último álbum de estudio Art You Ready y mostrará su lado más acústico con la interpretación de guitarra de varias de sus canciones, hará su segunda parada en el Palacio de Congresos de Granada el 30 de junio y llegará al Local Bars de Barcelona el 1 de julio. La única cita confirmada del cantante durante el mes de agosto será en su San Fernando Natal el día 19 y en septiembre actuará en el Palacio de las Artes de Valencia y en el Tarraco Arena Plaza de Tarragona. Los dos últimos conciertos confirmados de Art You Ready y Tour tendrán lugar en octubre en las Islas Canarias, el día 14 en el pabellón Santiago Martín de la Laguna y el 15 en Las Palmas. Mosedades comienza en Canarias su Tour Mosedade Sinfónico actuando el miércoles en el Auditorio Alfredo Krauss a las 9 de la noche. Con esta gira Mosedades celebra sus 45 años en el mundo de la música por todo el mundo. Acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, sus integrantes repasarán durante dos horas grandes éxitos como el propio Eres Tú. Las entradas están a la venta en la plataforma digital entrees.es desde 15 euros y para la cita quedan menos de 200 entradas de las 1.500 de aforo que tiene el recinto Gran Canario. Desde que Amaya inició su carrera en solitario en 1984, el grupo está liderado por Isasko y Mouraga. Mosedades ha atravesado a lo largo de esta dilatada trayectoria muchos avatares y cambios de personal. De hecho, varios de los integrantes de la formación clásica forman hoy parte del consorcio como Amaya o Estíbalis, formación que también interpreta temas de Mosedades. El Festival Bebop en Lula sumerge la capital Gran Canaria en la cultura retro y vintage los días 8, 9 y 10 de julio. El pueblo canario se traslada a los años 40, 50 y 60 del pasado siglo en un viaje en el tiempo con conciertos, sesiones de DJs, cabaret, talleres, exposiciones y conferencias. Es el Bebop en Lula, un festival que llega para quedarse en un espacio como el pueblo canario, enclave que se presta por su historia y localización como el mejor contenedor para esta propuesta de tres días. Esta es la primera edición del festival que nace con la idea de traer al presente la música, la moda, la cartelería y toda la cultura de los años 40, 50 y 60 y es una apuesta por recuperar este espacio para la música en directo y otras actividades como las que se celebrarán en estos días, como conciertos, sesiones de DJs, selectores, talleres de baile infantiles, cabaret burlesque, mercadillos, moda, charlas y presentaciones de distinto signo, todas ligadas a la cultura retro o vintage. Con el rockabilly y el swing como seña de identidad, por el festival fluyen músicas de distinto signo emparentadas todas ellas con los años salvajes en los que se refugia el evento. Bandas como The Vinilos, Los Magnéticos, Uncle Charlie Combo y The Bar Riders. La inauguración será el viernes 8 a las 5 de la tarde con la apertura del mercado vintage y un aperitivo con visita guiada al Museo Néstor, anfitrión de honor del festival. El entorno del Parque Urbano de San Juan y la vía de circunvalación al casco de la ciudad acogió ayer domingo el XXI Duatlón Ciudad de Telde, prueba valedera para el Campeonato de Canarias de Duatlón Contrarreloj por equipos, que se desarrolló por un circuito subdividido entre segmentos diferentes para la carrera a pie inicial de 5 kilómetros, la prueba de ciclismo de 20 kilómetros y la carrera a pie final de 2,5 kilómetros. El primer equipo masculino en llegar a la meta tras finalizar los tres segmentos de la prueba fue el equipo Hospital Perpetuo Socorro Triatlón A con un tiempo de 3'43.00. Por detrás en segunda posición llegaría el CN Reales con 3'44.48, mientras que el tercer clasificado era el Triclán A con un crono de 3'59.16. En la categoría femenina la victoria sería también para el Hospital Perpetuo Socorro Triatlón D con un tiempo de 4'34.36. El segundo clasificado era el CN Reales con 4'42.24 y la tercera posición fue para el Triclán E con 5'29.56. Y en la modalidad mixta el triunfador sería el Océan Triatlón B con un tiempo de 5'02.20, seguido en la segunda plaza por el equipo Hospital Perpetuo Socorro Triatlón E con 5'14.08 y ocupó la tercera posición el Pincaus B con 6'41.04. A tres semanas para arrancar la pretemporada, la Unión Deportiva aún tiene muchos aspectos pendientes por resolver. Además de la llegada de los jugadores que ha solicitado Setién, se unen aspectos de organización y calendario para el periodo estival o también el de perfilar las salidas. Ya dijo Quique Setién en la entrevista que concedió a Canarias 7 hace unos días que entendía que el club tuviera que esperar hasta última hora para completar el plantel y que salvo sorpresa tendrá que comenzar la liga a expensas de que en los últimos días de mercado la Comisión Deportiva resuelva operaciones en curso. Aunque se mostró comprensible, pues sabe que los equipos más modestos deben emplear este tipo de estrategias para competir en dicho mundo. Pero es que hasta el momento de las cuatro peticiones que hizo el Cantabro, tan solo se ha materializado la del lateral zurdo con la llegada de Hélder López y quedan pendientes las incorporaciones de un lateral diestro y de dos jugadores de banda. Además, otro de los aspectos que más preocupa, aunque ya se ha avanzado cosas, es el de la pretemporada, pues a unos días para comenzar aún no se ha terminado de definir el calendario de la preparación estival. En la entidad garantizan que habrá concentración en el sur, pero es un hecho que Setién ha pedido jugar varios partidos lejos de la isla ante rivales de cierto nivel para atestar a sus hombres antes de iniciar la liga regular. Mañana martes 21, a partir de las 4 de la tarde, comenzarán a disputarse los primeros encuentros de la Maspalomas Cup 2016, que este año bate el récord de equipos inscritos con una cifra cercana a 100. Los campos de la Ciudad Deportiva Maspalomas acogerán la mayoría de partidos de esta competición, aunque también se disputarán encuentros en los terrenos de juego del Tablero de Maspalomas y del Castillo del Romeral, para poder dar cabida a todos los conjuntos participantes. Esta Maspalomas Cup 2016 se desarrollará en horario vespertino entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche, aunque también se jugarán partidos, únicamente de categoría infantil, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía del viernes 24. La jornada final tendrá lugar el sábado 25, para proceder a continuación a la entrega de trofeos prevista sobre las 3 y media de la tarde. En cuanto a la duración de los partidos, se jugarán dos tiempos de 20 minutos en las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín, y en las categorías Infantil y Cadete se disputarán dos partes de 25 minutos. Y finalmente, en categoría Juvenil, los partidos constarán de 40 minutos en cada tiempo. La cayera del Dope Socas, en la capital Gran Canaria, acogió el pasado sábado con gran éxito de público la velada de MMA Madness 7 Fighting Championship. El combate estelar de la noche lo protagonizaron Jonay Sánchez y Diago Martins en el peso de 65,7 kilos, donde Martins se impuso por la llave de brazo en el primer asalto del enfrentamiento. Con esta victoria disputará en la próxima edición la lucha por el cinturón de la categoría Pluma del mismo peso, contra Daniel Requeijo. Los cielos estarán hoy lunes poco nubosos o despejados, aunque con intervalos de nubes durante la primera mitad del día y al final, según la Agencia Estatal de Meteorología, que anuncia temperaturas en ascenso y vientos del norte y nordeste. Las temperaturas serán de 21 grados en las dos capitales canarias y las máximas alcanzarán los 27 grados en las palmas de Gran Canaria y los 29 en Santa Cruz de Tenerife. En cuanto al estado de la mar, la AEMETA anuncia vientos del nordeste de fuerza 4 o 5 y mar de fondo del norte de 2 a 3 metros.